¿Qué es la cifra de desplazamiento forzado? El 82% de las personas que se han desplazado dentro de la ciudad, en el periodo de enero, agosto de este año, son mujeres. Y esto obedece a dinámicas del conflicto, de la injerencia, del dominio y de la acción de las bandas criminales en distintas comunas de la ciudad. Está el tema de la extorsión, de las amenazas, asuntos relativos también al microtráfico que tiene dominio estas bandas, a través del dominio territorial, la hegemonía territorial, y que finalmente produce el desplazamiento forzado dentro de la ciudad. También allí, en el marco de las causas que originan este comportamiento, está el recortamiento de niños y niñas adolescentes, que muchas veces las mujeres tienen que salir del lugar donde están residenciadas, donde tienen su domicilio, para poder salvaguardar la integridad de sus hijos. El aumento fue del 40% de los desplazamientos que se produjeron entre enero y agosto de este año, el 52% de las víctimas son mujeres. Y lógico, para nosotros, el hecho de ser mujer, que representa una condición especial, puede ser una de las causas que esté originando que los grupos hagan mayor presión, hagan, realicen mayores amenazas en contra de nuestras mujeres y que finalmente está generando un aumento de la cifra que nos preocupa. Son más de 662 mujeres que se han desplazado dentro de la ciudad en lo que ha ocurrido.